saludo mi gente linda cómo están mis ternuritas hoy les voy a enseñar un pequeñito vídeo para las personas principiantes como yo yo comencé a monetizar ahora y hay muchas cosas que no sé ayer tuve la gentileza bloodmary de explicarme cómo monetizar los shorts los shorts es una cosa que no sabemos si se monetizan o no unos dicen que si otros dicen que no pero cuál es el problema que los shorts se monetizan según de acuerdo si no tienes música aún siendo la música que te da el propio youtube pues también te dicen que no puedes monetizar con esa música eso no lo explica todo el mundo por eso yo los estoy explicando que si quieren monetizar no le pongan música o pongan la música que ustedes saben que no tiene copyright bueno primeramente para no hablar tanto primeramente vamos a darle a nuestro canal vamos a ir a youtube estudio vamos a ir aquí a darle aquí a youtube para ir a youtube estudio aquí le damos a youtube estudio vamos a ver aquí en youtube estudio que nos dice y aquí en youtube estudio vamos a ir a content o sea el contenido que tenemos aquí vamos a ver aquí los vídeos que tenemos ya yo ya yo puse varios a monetizar y eso está monetizado ya este otro me dice que no son elegibles pero bueno vamos a ir al grano como dice el dicho vamos a ir al grano les voy a enseñar cuál es el vídeo este dice que no no puedo monetizar este me dice este vídeo no puedes monetizar ya este estilo monetizar miren está con el signo verde ok ahora aquí tenemos este que está aquí y que me está diciendo que ahora este otro que está aquí me dice ya está monetizando se vamos a buscar uno que no sea de eso vamos a irnos para la próxima porque yo tengo demasiados vídeos caballero lo mío no es fácil yo tengo muchos 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 vídeos o que vamos a pasar a la próxima página y seguimos buscando aquí vamos a ver aquí tengo otro short vamos a ver este este dice hasta hasta trata tenemos este este vídeo y vamos a ver este otro ya está monetizado a ver este chiquitito que está aquí que me dice que me dice que quiere decir que no puedo por qué motivo no puedo porque tengo copyright o bueno no es copyright ellos no le dicen no me dicen eso simplemente me dice que no puedo pero ahora le voy a buscar uno que si pueda, vamos a ver porque ya todos los demás los he puesto tampoco tampoco mire este si me lo permite, vamos a ir a este este videito que está aquí, creo que es este ya está a ver cuál es este, será este ya lo tengo también monetizado ok, ya se está en verde este ya está en verde también, vamos a buscar los que no están en verde a ver, vamos a ver, por aquí tengo, tenía este que está, ahorita lo monetice ahorita mismo para que ustedes lo vieran, ya ese lo monetice pero vamos a ver este que está aquí ya lo monetice, vamos a ver otro cortico, ok, este del tren miren este del tren ustedes van a venir aquí oh, ya lo monetice ok si, ya ahorita le di también porque es que me puse ansiosa y lo toqué, este todavía todavía no se ha monetizado ok, vamos a ir a este ok, miren este este videito como lo inventa como lo intenta como alimentar a un bebé se llama este me dice ahí miren clarito este video este video todavía no está monetizado vamos a darle aquí le damos un click ahí ahí te enseña off y on vamos a darle on inmediatamente ponemos próximo ¿dónde estoy? aquí espera aquí, aquí, Dios mío se me fue la flechita aquí ponemos next que es la próxima vamos a venir aquí vamos a seguir ahí vas a leer que si este video tiene violencia que tiene esto que tiene lo otro vas a ir hasta abajo donde te dice no tiene nada de eso le das ahí un click viene a la parte derecha y vas a poner zoom ok eso ya el videito ya se monetizó así vamos a hacer con todos los demás este mismo también me lo permite este dice vamos a ver aquí le damos aquí fíjense que yo quiero que ustedes vean los movimientos está aquí en off vamos a ponerlo en on venimos aquí next vamos a la parte izquierda le damos si quieren leer todas esas cosas lo leen pero ustedes no van a poner ninguna ningún video que sea de violencia le ponen nada de eso tiene que ver conmigo y le pone zoom para adelante volvemos al próximo vamos a ver si el próximo me lo permite también es que yo tenía pero la pregunta del año es se puede hacer esto desde un celular no se puede hacer desde un celular todo esto hay que venir aquí a youtube studio que a esta parte se la voy a agradecer a moni cano a lady money que fue quien me enseñó a entrar a youtube studio porque como ustedes saben yo estoy alejada de la computadora y nunca entraba aquí a la computadora bueno vamos a ver este este me dice aquí que no está monetizado vamos a tocar aquí me sale lo mismo vamos a darle on venimos hacia abajo le vamos a dar scroll vamos a darle ah no vamos a venir a darle next aquí no podemos saltar nada porque si si saltamos no nos corre la la flechita venimos aquí vamos a poner aquí que no tenemos nada de lo que nos está diciendo ahí venimos a la parte derecha y ponemos que lo suba perfecto y así sucesivamente caballero así vamos haciendo todos los videos en el celular usted puede monetizar o activar la monetización desde el celular pero con videos largos con los videos short no se puede hacer debe de venir a youtube a youtube studio después vas a poner aquí donde dice mira aquí como dice content ven aquí ven aquí que está en rojo ahora aquí content ahí le tocas y te van a salir todos yo no sé si esto sería buena idea pero no lo pregunté y como no lo pregunté lo sigo haciendo como me lo enseñó la señora bloodmary yo no sé si tocando todos uno por uno es para hacer un solo de un solo viaje no lo sé no sé para qué son esos cuadritos en realidad eso no lo he averiguado pero si le puedo decir que aquí es la manera más fácil y de la única mejor dicho de la única manera que puedes monetizarlo de lo contrario no vas a poder monetizar tus shorts como estaba haciendo yo frustrada que digo bueno pues no puedo muy tranquila y hasta que me dice ella como que tú no vas a hacer los shorts vete a youtube studio y vamos a ver mira aquí tengo otro que estaba sin monetizar mire le damos aquí le damos a on y le damos a next venimos aquí hasta abajo le ponemos no tengo nada que ver con eso y venimos a la derecha y sumen perfecto ahí ya ustedes ven que si se puede lo que no tenemos es que ponernos nerviosas yo estaba decidida no hacerlo porque no tenía idea pero conversando como ella me lo dijo así que mire les agradezco mucho las personitas que han entrado conmigo a la computadora ha sido bloodmary ha sido lady money chayla blogs y que estuvo bien bastante tiempo tratando de hacerme crear la monetización y me estuvo explicando muchísimo gracias chayla blogs gracias bloodmary gracias lady money y yuridia que me enseñó también a llevar los pasos de de mi youtube a instagram y money me enseñó a como poner el link mío de un video anterior ponerlo en el de eso en el video que estábamos subiendo todas esas ideas se los doy porque son personas que ayudan con corazón y de verdad y se los tengo que agradecer infinitamente así que un millón de gracias gracias a todos ustedes cualquier duda que tengan aquí estamos todo el mundo para ayudarnos le doy las gracias a todos los demás que me han estado ayudando normalmente simplemente por teléfono si mira si ya es esto lo otro se los doy a todos no puedo mencionarla porque son muchas personas las que te ayudan así que un beso un abrazo desde lo más profundo de mi corazón saben que archivira los quiere y si quieren vengan suscríben si ustedes quieren y me dejan un big like chao chao chau 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 taxpayers chau chau Gracias por ver el video.